Lo único que ha quedado de mi prima es su amor Después que nos curamos nunca separarnos Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazóncito tu nombre y el mío Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazóncito tu nombre y el mío Pero el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Recordando a mi amorcito yo me puse a llorar Pero el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Recordando a mi amorcito yo me puse a llorar Lo único que ha quedado de mi prima es su amor Después que nos curamos nunca separarnos Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazóncito tu nombre y el mío Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazóncito tu nombre y el mío Pero el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Recordando a mi amorcito yo me puse a llorar Pero el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Recordando a mi amorcito yo me puse a llorar Tamari Cuadito y Cherefe en el cielo de parte de Pepe en la madrina Ya seguí bailando con José María Segalo Junior Oye Tulani Pedido La única no hay más Conoeste Esas carabinas, esas carabinas Disco Seter de Serra Que está el caramelo Mayra, Salamanca ¡Ajá! Allá vamos De la nueva casada Por la iglesia Ni tampoco a firmar un papel Pero me traigo su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero me traigo su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo la dejaré Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Ella no es casada por la iglesia No es casada por la iglesia Ni tampoco a firmar un papel Ni tampoco a firmar un papel Pero me traigo su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré 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 Y se van desmantelando los mil amores Se van desmantelando los mil amores Que te dan pocos ¡Ah! ¡Pues! ¡Poluca! ¡Chino! ¡Chino, canto, canto, canto! ¡Ah! Y el amigo me ha dicho Lo ha visto con otro querer No creo lo que me dice Ha estado con mis ojos Tengo que tener cuidado Para que sea verdad Mejora que yo averigüe Si eso es todo lo que dice Mejora que yo averigüe Si eso es todo lo que dice Y de pronto yo le veo a mi amada Y me voy a mi casa, saco un arma Entro en terca, me quiero seguir sufriendo Iré a otros mundos donde haya felicidad Me encuentro en terca, me quiero seguir sufriendo Iré a otros mundos donde haya felicidad